Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en México, se enfrenta a la posibilidad de recibir una sentencia de cadena perpetua en los Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado. En las horas previas a la decisión, solicitó clemencia al juez a través de una carta. El exfuncionario mexicano, que lleva casi cinco años en un penal de Brooklyn, recibirá su sentencia hoy en Nueva York después de que un jurado lo declarara culpable el pasado febrero, tras un juicio de cargos de narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio ante las autoridades estadounidenses. García Luna tendrá derecho a transmitir un mensaje público final en la audiencia, donde se espera que se reafirme en la hipótesis de que es víctima de un complot en su contra, como argumentó de nuevo en esta carta, en la que repasa sus orígenes trabajadores, su familia familiar y su respeto por la ley. La Fiscalía del Distrito Oeste de Nueva York pidió una pena de cadena perpetua y una multa mínima de cinco millones de dólares, mientras que la defensa del exfuncionario reclama una pena menor de 20 años.